Y bueno, en primer lugar, dejarme dejarle un saludo en su día a todos mis colegas, a pesar que es atípico este año, pero bueno, tratemos de pasarlo de mejor manera. Exactamente, vos planteabas, ¿no? Es decir, cómo están viviendo, bueno, todos los peluqueros y peluqueras de Vicuña Maquena en esta situación que hoy nos toca vivir, no solamente en el mundo, sino también aquí en Maquena. Sí, por supuesto, bueno, es una situación difícil, compleja, dado que, bueno, la fuente de trabajo de cada uno no la podemos, no podemos ejercer nuestra profesión, pero bueno, ya venimos con varios meses de no poder trabajar. Déjame decirle a los colegas que aguantemos un poquito más que todo se va a solucionar, así podemos comenzar a trabajar con, quizás que no con normalidad, pero bueno, con todos los protocolos que estuvimos trabajando seguramente todos antes de esta última cuarentena, que teniendo precaución y cumpliendo con protocolos establecidos, vamos a poder trabajar de la mejor manera, porque yo creo que nosotros los que estamos en la parte estética, en este caso peluquería, somos muy minuciosos y no se nos escapa ningún detalle a todo lo que es la higiene dentro de nuestro salón. Exactamente, como vos decías, hay que esperar hasta el 30 de agosto para ver qué solución se le da a esto, si hay que hay posibilidad de flexibilizar y no seguir en fase 1, ¿no? Sí, por supuesto, es una situación compleja, porque bueno, gracias a Dios en mi caso no tengo que pagar alquiler, pero sé de muchos colegas y amigos que pagan alquiler y demás gastos que se originan en un salón, ya sea luz, impuestos, que eso llegue y tenemos que seguir pagándolo. Es compleja la situación, pero bueno, en este día, hoy que es nuestro día, tratemos de no pensar mucho en eso, sino que disfrutarlo con nuestra familia, con nuestros seres queridos que son los que también nos apoyan día a día para que podamos ejercer nuestro oficio. Juan, ¿por qué peruquero? ¿Por qué peruquero? Yo vengo de mi abuelo, mi abuelo Buenaventura de Serra, el puntano, mi abuelo materno, él era peruquero, así que ahí un poco viene lo que siempre me llamó la atención y quizás que, bueno, que vengo con los géneros de él, entonces bueno, decidí por esta profesión que gracias a Dios es muy linda, es hermosa, mis colegas saben de qué estoy hablando porque es una pasión esto. ¿Cuánto tiempo trabajando dentro de lo que es la peluquería, Juan? Yo arranqué en el año 2004, así que ya hace 15 años que estoy en el tema, 16 años. ¿Y en estos 15 años ha cambiado algo, digamos que te haya llamado la atención como peruquero al cliente que va? No, el trato con el cliente yo creo que ha sido siempre el mismo, no sé antes, pero de que yo ejercé el cliente, la cordialidad, escuchar al cliente, ayudarlo, hay mucha gente que, bueno, que nosotros trabajamos un poquito también como psicólogos, como quien dice, porque dialogamos mucho con los clientes y Dios es muy lindo, es muy lindo, intercambias muchas ideas, te ayuda a sí mismo a uno aprender y a ver muchas cosas desde otro ángulo. Es muy lindo. En eso yo creo que no ha cambiado. El diálogo, la cordialidad con el cliente, en eso no ha cambiado, sigue igual. Y lo que ha cambiado dentro de los salones es, bueno, lo que es herramienta y esas cosas, pero después el resto sigue con la esencia. Vos decías que a veces ustedes los peluqueros son psicólogos porque el cliente va y habla, pero también hay casos de que el cliente ha sido psicólogo porque los peluqueros mientras van cortando van hablando también, ¿no? Sí, por eso te decía, es un ida y vuelta con ellos que sirve muchísimo, sirve muchísimo para aprender y ver muchas cosas desde otro ángulo que por ahí uno no lo ve y no lo analiza, que ayuda mucho a eso también. Los cortes han cambiado, Juancito, me refiero hoy, por ejemplo, si bien hace algunos días que no están trabajando, pero me refiero especialmente a los jóvenes, la persona mayor siempre va y se hace el mismo corte, pero el joven va variando. Sí, por supuesto, lo que es nueva, eso va variando año a año, año a año va variando y van saliendo nuevas ideas y nuevos cortes. Entonces, gracias a Dios se ha ampliado mucho el tema y hay mucha gente que impone moda y los chicos copian y uno trata de perfeccionarse para llevar adelante lo que el cliente pide. Ustedes tienen que estar siempre a la vanguardia de los cursos, por ejemplo. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, siempre a la vanguardia de los cursos y ahora con esto que nos ha tocado de cuarentena, pandemia, hay muchos, hoy día tenemos la suerte de contar con lo que es los cursos online que la verdad que se ha aprovechado, el que ha podido los ha aprovechado. Claro, es muy bueno porque como decía vos, aparece en la moda y bueno, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Cómo cortar el pelo a quien te solicita determinado corte, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, como usted decía, tenés que estar año a año y ir detrás de eso y por eso es tan linda esta profesión porque día a día vas aprendiendo cosas distintas, nunca dejas de aprender, siempre estás constantemente aprendiendo, en todo sentido, como te decía recién con el cliente, con las ideas que ves las cosas de otra forma y en lo que es la profesión, lo que va saliendo día a día. Juancito, bueno, como siempre te agradezco este contacto y en vos encerramos a todos los peluqueros y peluqueras de Vicuña Maquena que puedan pasar de la mejor manera este día y bueno, y que por qué no, ya a partir de la semana que viene vuelvan todos a la normalidad y puedan seguir trabajando con la estética de mucha gente, ¿no? Por supuesto, Roque, como te decía en principio, un abrazo grande a la distancia a todos mis colegas y a tener paciencia que, bueno, esto va a pasar y tratar de disfrutar y no pensar en esto que nos está ocurriendo o no en nuestro día y tratar de disfrutarlo de la mejor manera con los seres queridos y bueno, un abrazo grande para todos.